Flor y Canto presenta ¿Cuál piensas que es tu destino final? ¿Un hoyo en la tierra? ¿Una urna donde se depositan tus cenizas? ¿O el cielo, la vida eterna? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de Vida, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, queridos amigos, hoy estamos celebrando la fiesta de todos los santos. Desde que la iglesia reconoce que hay hombres y mujeres que han vivido de manera heroica las virtudes de la fe, de la esperanza, de la caridad. Y que además Dios manifiesta, diríamos, el beneplácito por la vida y el testimonio de estas personas haciendo milagros a través de la intercesión de ellos. Los santos no hacen los milagros, los hace solamente Dios. Pero la intercesión de los santos consigue, podríamos decir, nos ayuda a obtener estos portentos, esos regalos que el Señor nos hace. Pero hay infinidad de santos que están en el cielo y que no están escritos en el registro que la iglesia va haciendo o ha hecho a través de los siglos. Por eso es esta fiesta, todos los santos. Mañana estaremos celebrando los fieles difuntos, ya hablaremos de ello. Lo que sí es de que cada uno de nosotros en este día nos tenemos que llenar de profunda alegría. Porque los santos son el anticipo de lo que también nosotros esperamos recibir. De tal manera que ellos conocieron la palabra del Señor, se dejaron mover por el Espíritu Santo, dieron testimonio de su fe y Dios les recompensa con la vida eterna. Es el mismo Señor Jesús el que nos ofrece la vida eterna. Y a partir de esto, entonces, también en el corazón de cada uno de nosotros, debería estar la seguridad de que llegaremos al cielo. Somos convidados al cielo. Alguno me podrá decir, Padre, pero es que usted no me conoce a mí. Tantos pecados, tantas faltas, sí, 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 yo no te conozco a ti. Pero conozco, experimento la misericordia de Dios. Y precisamente tenemos que reconocer que estos hombres y mujeres son santos, no porque no tuvieron tentaciones, no porque no pecaron, sino porque teniendo tentaciones, la superaron. Y habiendo pecado, se levantaron. De esta forma, entonces, pensar en la resurrección, pensar en la vida eterna, para cada uno de nosotros tiene que ser un estímulo, un gran estímulo, para seguir haciendo el bien. Por otro lado, claro, yo quiero decirte, en hacer el bien hay un gozo personal. Incluso aquellos que manejan esto que se llama la psicología positiva, pues señalan que para mantenernos en un buen ánimo, tendríamos que estar buscando siempre una obra social en la que nosotros pudiéramos ayudar. Eso es bueno. Sin embargo, si te das cuenta, es para que yo sea feliz, voy a ayudar a los demás. No. Para nosotros, ayudar a los demás como consecuencia, nos trae el ser felices. Busca primero el reino de Dios, lo demás se te dará por añadidura. Hoy hemos escuchado en el Evangelio, capítulo 5 de San Mateo, el inicio de lo que se llama el sermón de la montaña o el sermón del monte, que no solamente son las enseñanzas que aparecen en el capítulo 5, sino continúan en el capítulo 6 y 7 de San Mateo. Pero esto que podríamos decir es como un resumen de la enseñanza del Señor Jesús, en donde el centro de este mensaje es el reino de los cielos. Así comienza toda esta serie de enseñanzas del Señor Jesús, que llama la atención porque mientras que se dice, por ejemplo, eso, dichosos los pobres, también nos va a decir que los que lloran serán consolados, los sufridos heredarán la tierra, los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados, los que son misericordiosos obtendrán misericordia, los limpios de corazón verán a Dios. Así también a los que trabajan por la paz se les llamará hijos de Dios. Bien, pues ahí hay todo un plan de vida, el plan de vida del cristiano. Pero yo quisiera también señalar como el Señor nos está señalando, que aquellos que son perseguidos a causa de la justicia y trabajan por la paz, alcanzarán el reino de los cielos. Esto nos lleva a entender cómo las enseñanzas del Señor Jesús no son una mera filosofía. No, no está, el Señor Jesús no está diciendo, cuando tengan algún problema, cuando alguien les persiga, sean indiferentes, no hagan caso, no pongan atención en lo que la gente dice, si ustedes están haciendo bien. No, el Señor Jesús nos está ofreciendo la vida eterna y más bien nos está diciendo que cuando tenemos problemas y dificultades, ciertamente no nos quedemos apachurrados por esos acontecimientos negativos, sino que siempre tengamos en mente el reino de los cielos, el reino de Dios. El Señor nos invita a que lo invitemos a Él y que sepamos que el reino de los cielos está en nuestro corazón cuando aceptamos a Cristo en nuestra vida y cuando, por ejemplo, leemos estas enseñanzas que van más allá de una mera sabiduría humana, porque nos ponen en contacto con Dios, nos ponen en esa motivación, en ese deseo de asemejarnos a nuestro Padre Dios. Porque efectivamente, el Señor lo dice, que cuando seamos perseguidos e injuriados por causa suya, pues cada uno de nosotros podremos experimentar la alegría de ser testigos del Señor Jesús. Esos son los santos, testigos del amor de Dios. Y cada hombre y cada mujer santo, por un lado, es un signo de lo que Dios puede hacer en el hombre, en la mujer, que se deja tocar por Él. Pero al mismo tiempo, es un signo de lo que nosotros podemos hacer si nos dejamos conducir por el Señor. Yo diría, así como en síntesis, ¿Quieres ser santo? Deja que Cristo viva en tu corazón. Dios vive en el corazón de los santos. Deja que el reino de Dios crezca en tu vida, porque has aceptado a Cristo. Y esa alegría y gozo que Él te da, compártela con los demás. Hoy diría, felicidades a todos, porque es el día de su santo. Yo, por ejemplo, me llamo Pedro Agustín. Pero si alguien dijera, no, pues a mí me pusieron un nombre moderno que no hay en el calendario. Bendito Dios, capaz que eres la primera persona que lleva ese nombre. ¿Y todo por qué? Porque has dejado que Cristo entre en tu corazón. ¿La santidad será una meta? No, es un estilo de vida. ¿La santidad es un proyecto humano? No, es un proyecto de Dios. Cuando nosotros nos unimos al proyecto de Dios, alcanzaremos la santidad. ¿Y de qué manera me uno al proyecto de Dios? Pues, Señor, hágase tu voluntad. Siempre, en mi vida. Es lo que decimos en el Padre Nuestro todos los días. Pues, a ser santos, queridos amigos, yo todavía no lo soy. Y eso estoy tomando como modelo a San Pablo. No, no lo soy, pero voy en el camino. Santa Teresa le preguntan que si es santa. No lo soy, pero lo intento. Intentemos ser santos, que seguramente el Señor nos recompensará con su amor y su presencia, con su alegría. Jesús, que todos te conozcan y te anden, es la única recompensa que quiero. El Señor está contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén. Flor y canto, Santa María, Reina de la Paz.